No, 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 no ¿Cómo puedo soportar esto que estoy sintiendo? Esta sensación, esto que llevo dentro Viendo tu sonrisa, viendo tu mirar Poco a poco quiero demostrarte Que mi amor por ti no para ni un instante No tiene medida ni comparación Y me he dado cuenta lo que estoy sintiendo Y cambió mi vida, se detuvo el tiempo Todo esto lo siento solo por tu amor Y es por ti, y es por ti Que desde que te vi supe que ser feliz Y quiero cantarte y no tengo historia Para demostrarte lo que siento ahora Y por eso quiero dedicarte a mi canción Eres mi mundo y amor Eres mi mundo y amor Música Y me he dado cuenta lo que estoy sintiendo Y cambió mi vida, se detuvo el tiempo Todo esto lo siento solo por tu amor Y es por ti, y es por ti Que desde que te vi supe que ser feliz Y quiero cantarte y no tengo historia Para demostrarte lo que siento ahora Y por eso quiero dedicarte a mi canción Eres mi mundo y amor Eres mi mundo y amor Voy a llenarte de ilusiones Te daré montañas llenas de colores Te daré mi vida solo por tu amor Te daré mi vida solo por tu amor